Yo soy defensora de la Madre Tierra. Yo soy defensora del pueblo sahrabe. Yo soy defensora de los pueblos indígenas. Yo soy defensora de las mujeres. Y nos persiguen por ello. Nos torturan. Nos violan. Incluso nos matan. Basta ya de tanta impunidad frente a las agresiones contra las defensoras de derechos humanos. Debemos proteger a quien defiende.